El ejido de Calatrava ha sido el escenario del homenaje que Almagro le ha rendido este 6 de diciembre a la Constitución Española. En su 38º aniversario, el acto ha comenzado con un manifiesto al que ha puesto voz el alcalde de la localidad de Encajera, Daniel Reina. Si miramos hacia atrás, los españoles de ahora, es decir, los que entonces no habíamos nacido o no teníamos edad de participar en la vida política y social, no podemos sino agradecer a las generaciones de nuestros padres y abuelos que fueran capaces, en tiempos tormentosos, de abrir caminos para la paz, la libertad y la prosperidad. A continuación, las damas y zagales de las fiestas de la localidad han sido los encargados de dar lectura a algunos de los derechos y libertades que recoge la Carta Magna Española. Las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. El acto ha concluido con la tradicional izada de bandera, acompañada del himno nacional que ha sido interpretado por la banda de música de Almagro. El acto ha concluido con el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Salud. Salud.